Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo